Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte. Chinameca era conocido como Rancho Nuevo y pertenecía al municipio de Ayala. Rancho Nuevo se convirtió en un poblado de 37 habitantes, con terrenos que se habían asignado a los excombatientes de la guerra, de intervención francesa y de la revolución de Tuxtepec. En ese tiempo, el gobernante morelense, Pablo Escandón, aplicó una política de opresión para despojar a los campesinos de sus tierras, por lo que el general Emiliano Zapata no estaba de acuerdo con esta decisión. Pablo González, jefe de las fuerzas carrancistas, mandó combatir a Zapata, utilizando al capitán Jesús Guajardo, fingiendo que se afiliaba a las tropas de Zapata. Zapata era muy desconfiado e inteligente, y no creyó de primera instancia la propuesta de Guajardo, por lo que le pidió fusilar a 50 federales para demostrar su lealtad. Guajardo lo hizo. Guajardo ofreció al general 20.000 cartuchos, se entrevistó con él, y hasta le obsequió un caballo para después citarlo en Chinameca. Y fue el domingo 10 de abril de 1919, que el general Emiliano Zapata, junto con sus hombres, llegaron a la hacienda en punto de las 2 de la tarde. Allí lo recibieron con una llamada de honor, la banda de guerra, una y dos veces. Y en la tercera, dio inicio el ataque contra el caudillo del sur. Zapata quiso reaccionar sacando su pistola, pero fue inútil, y en sus últimos minutos de vida, intentó huir, pero fue arrojado por su caballo al suelo. Era el fin del general, era el término de uno de los revolucionarios más importantes de la historia de México. Emiliano Zapata. A 100 años de su muerte.